Hola, yo soy Jairo Guerrero, artista sonoro, productor musical y creador de Texturas Sonoras, un ensamble musical con el que vengo trabajando desde hace casi 10 años. Y se trata de un homenaje que hago a la literatura mexicana a través de la música electrónica experimental inspirada en poesía mexicana del siglo XIX y siglo XX. Hoy estoy muy feliz de anunciarte que finalmente comienza la gira de recitales 2024. Estoy muy emocionado por la cantidad de recintos que le han abierto las puertas a este recital en lo que resta del año. Vamos a estar en la Biblioteca Vasconcelos, en el Museo de la Ciudad de México, en la Biblioteca de México, en el Museo Mural Diego Rivera, en la Faro Cosmos y bueno, la gira comienza el próximo 28 de junio con una presentación muy especial. Es la apertura de gira, así que pues no podía ser de otra manera. Será en el auditorio del Centro Cultural Elena Garro en Coyoacán. Si no conoces este sitio, te recomiendo que vayas porque es hermoso, es una biblioteca con un auditorio donde estamos preparando todo para que este primer recital oficial de esta gira, Texturas Sonoras 2024, pues salga a la perfección. Te cuento que este año, a diferencia del año pasado, que la gira inició en enero, pues este año, toda la primera parte del año, la destiné a cerrar muy bien un proyecto aunado a Texturas Sonoras con el que participo en la entrega 25 de Latin Grammy este año. Se trata de un proyecto que seguramente ya viste en algunas de mis redes, llamado Detrás de las Palabras, que básicamente pues será una exploración instrumental a toda la música que hago y que sucede detrás de todos estos textos que intervengo. Salió el disco y salió un long form video, que es una suerte de documental que cuenta justamente todo este proceso. Y bueno, ya finalmente pasó a esa etapa de preparar todo este material, de inscribirlo y pues de echarle toda la fe y todas las ganas. Y ahora pues viene toda la parte de los escenarios que me fascina. Es la oportunidad que finalmente tengo de estar cerca de todos ustedes, la oportunidad de que nos conectemos de una manera mucho más personal, mucho más cercana y pues también finalmente de poderles llevar todo este recital que este año viene totalmente nuevo. He decidido dedicar toda la inspiración a la poesía mexicana del siglo XIX. Así que bueno, son autores nuevos, son textos nuevos y por ende una nueva música y unas visuales totalmente nuevas. Así que lo que verás en los recitales de este año es totalmente diferente a lo que ya has visto en años anteriores de texturas sonoras en vivo. Así que bueno, pues es mi invitación para que me acompañes de manera muy, muy especial el 28 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural Elena Garro, en el Auditorio. Me va a hacer muy feliz verte y poder presentarte toda esta nueva propuesta de texturas sonoras dedicada al siglo XIX, a la literatura y a la poesía del siglo XIX. Te espero con muchísimo cariño para este recital Texturas Sonoras Iniciando la Gira 2024. Yo vivo a la orilla de tu alma, inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos, indago el germen de tus actos.